Hola, les habla Daniel Rafecas, juez federal en la Ciudad de Buenos Aires. En el marco de la causa del Primer Cuerpo de Ejército, que tramita mi cargo desde hace ya 15 años, veníamos desde hace muchos años con información y testimonios de que existía un centro clandestino que dependía de la SIDE, muy cerca de Automotores Orleti, respecto del cual ya hay más de 12 condenados. Y que no podíamos descubrir dónde se encontraba, bueno, finalmente, gracias a un trabajo en conjunto con el equipo argentino de antropología forense y con algunas víctimas del terrorismo de Estado, logramos finalmente identificar ese lugar, que era una vivienda con sótano, en la calle Bacacay, en el barrio de Floresta, y que indubitablemente funcionaba como una casa orgánica de la SIDE, de la Secretaría de Inteligencia, en la época de la dictadura, donde fueron cautivos y torturados y luego desaparecidos, bueno, víctimas de la dictadura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!